Esta hora santa la vamos a dedicar al Espíritu Santo y le vamos a pedir al Espíritu Santo en este primer mes del año 2023 que nos santifique que nos dé inteligencia que nos infunda sabiduría que lo necesitamos aquí y ahora es decir, en todo momento, en todo lugar le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos libere del hombre viejo de las mañas del hombre de ayer y que nos dé un corazón nuevo, una mente nueva le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable y que nosotros sepamos escucharlo le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su gran amor es decir, de su presencia porque Él es el amor del Padre y del Hijo el Padre es el amante el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor el amor del Padre y el Hijo lo primero que vamos a pedir en esta noche y se lo vamos a pedir al Espíritu Santo es que nos haga en las más cotidianas y sencillas acciones imagen divina cuando eso pasa está sucediendo la santificación del Espíritu de Dios en tu vida puede que tú digas yo porque digo Espíritu Santo ilumíname y santifícame porque el Espíritu Santo te santifica ¿y cómo te santifica? te enseña te enseña en las más sencillas y cotidianas acciones hacer imagen divina recuerda que tú fuiste creado imagen y semejanza de Dios pero es en las acciones cotidianas y sencillas que tú muestras la divinidad y le vas a pedir eso al Espíritu Santo que tú en las acciones más sencillas de este año de cada mes de cada día muestres la divinidad es decir lo divino que hay en ti que lo divino es lo humano porque a veces tú y yo mostramos lo irracional lo primario lo básico lo instintivo en nuestras acciones las más cotidianas y cuando tú y yo mostramos lo irracional lo instintivo lo básico en nuestras acciones sencillas y cotidianas entonces no mostramos la divinidad es decir la verdadera humanidad porque la verdadera humanidad es divina que bueno que este año tus acciones muestren lo divino es decir lo más humano no lo instintivo no lo irracional pide eso puede que tú digas pero para qué pido eso por Dios sabes para qué para que llegues a ser la persona que Dios siempre ha soñado para eso para qué más para que no estés muy lejos de la talla y estatura del modelo de hombre perfecto que es Jesús eso se puede lograr Espíritu Santo después de mí enséñame a mostrar lo divino que hay en mí en mis acciones más sencillas y cotidianas lo segundo que le vamos a pedir al Espíritu Santo para este 2023 es que esté con nosotros en todo lugar en todo momento es decir en el aquí y en el ahora cierre sus ojos y pida la presencia del Espíritu Santo para este 2023 en todo lugar en todo momento es decir en el aquí y en el ahora es decir que el Espíritu Santo te acompañe las 24 horas de cada jornada y que esté y que esté en todos todos los rincones donde tú puedas estar debas estar decidas estar que no haya ningún lugar al que tú vayas que el Espíritu Santo no te acompañe y que no haya ningún momento en el que tú estés que el Espíritu Santo no te acompañe y puedes ir pasando por tu mente y por tu corazón los lugares tu casa tu habitación tu cama tu barrio las calles por donde caminas el vehículo en el que te transportas los lugares donde te diviertes el espacio donde trabajas ve pensando en todos esos lugares donde te diviertes el Espíritu Santo va a estar ahí donde trabajas el Espíritu Santo va a estar ahí donde duermes donde vives que calle recorres que lugares transitas donde rezas donde creces espiritualmente donde compras donde vendes donde luchas donde te esfuerzas donde construyes donde descansas el Espíritu Santo en todo lugar y el Espíritu Santo en todo momento en la noche antes de acostarte mientras duermes a la hora de levantarte mientras amanece el tiempo que usas para trabajar para disfrutar para compartir para conversar y después de mi Espíritu Santo acompáñame aquí y ahora en todo lugar en todo momento te entrego este 2023 mi tiempo mi espacio amén dale la gloria al Señor tercero al comenzar este año 2023 vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé inteligencia y sabiduría yo creo hermanos que es un momento muy especial al comienzo de este nuevo año y que estemos aquí juntos haciendo sinergia en el Espíritu pidiendo inteligencia sabiduría muchas veces somos tan torpes tan necios tan insensatos y después acusamos al mismo Dios de que las cosas no nos salen bien que es responsabilidad de Él que lo que no está saliendo bien es por su por su culpa no no vamos a evitar más torpezas de la cuenta insensateces de la cuenta necedades de la cuenta porque por nuestra insensatez necedad y torpeza estropeamos muchas cosas estropeamos muchas relaciones estropeamos muchas personas echamos a perder muchas bendiciones muchos regalos muchos dones muchos carismas es así y que pesar que se echen a perder muchas bendiciones muchos dones muchos carismas muchos regalos muchas relaciones muchas personas muchas situaciones Muchos momentos, muchas experiencias, muchas cosas Que pesar que todo eso se vaya al trasto Que pesar que eso se vaya al trasto Porque se nos olvidó al comienzo de este año 2023 Pedir sabiduría e inteligencia Y si tú me dices Pedro, pero entonces que es sabiduría Es que Dios te enseña a vivir como Él quiere Sabiduría es saber vivir Saber vivir como Dios quiere Saber vivir a la manera del amor Saber vivir a la manera del bien Saber vivir a la manera de la paz Saber vivir a la manera de la libertad Saber vivir a la manera de la verdadera felicidad Saber vivir Señor, dame de tu espíritu Para saber vivir en este 2023 Todos, Señor, dame de tu espíritu Para saber vivir en este 2023 Y luego pedirle al Espíritu Santo inteligencia para saber inteligir la realidad Para saber inteligir la realidad Dame con la inteligencia el discernimiento para distinguir entre la trampa y la oportunidad Solo por la inteligencia que nos viene del Espíritu Santo Somos capaces de ese discernimiento, de inteligir la realidad De no caer fácilmente en la trampa De no dejarnos seducir por un espejismo Por una apariencia Eso, eso se lo pedimos al Espíritu Santo ¿Cuántas veces echamos a perder todo porque nos dejamos deslumbrar? Nos dejamos deslumbrar Pero si tú le pides al Espíritu Santo inteligencia Él no va a permitir que tú seas deslumbrado con baratijas, con trampas, con locuras Con insensateces o necedades del mundo Él no va a permitir que tú te deslumbres Y yo creo hermanos que por la gracia de Dios tengo que decirte en esta noche Esto como padre espiritual No quiero que tú te dejes deslumbrar No, no te dejes deslumbrar No caigas en esa trampa No vivas de ese espejismo Pídele al Espíritu Santo inteligencia Para saber inteligir la realidad Para saber discernir entre una oportunidad y una dificultad Para no caer tan fácilmente en las garras del maligno Después de mi Espíritu Santo Dame de tu gracia Y con tu gracia Para este 2023 Lléname de sabiduría Y lléname de inteligencia Lo cuarto que vamos a pedir en esta noche de oración Hermanos, gracias por estar aquí Es una alegría muy grande que ustedes estén aquí Lo cuarto que vamos a pedir en esta noche de oración Es que podamos escucharlo a Él Recuerda esto Tú tienes una versión de la vida Desde tu instinto Desde tu irracionalidad Desde tu carnalidad Si así se puede decir Pero Tú tienes una versión Pero sabes una cosa Dios En su Santo Espíritu Tiene otra versión Y tú decides si vivir con tu versión Irracional, instintiva, impulsiva O tú decides vivir Con la versión del Espíritu Santo Yo sé que tú quieres vivir La vida Con la versión del Espíritu Santo Pero tienes un problema Que es el mismo que tengo yo Que no lo escucho No lo escucho Porque estoy haciendo tanto ruido Y porque estoy tan ocupado Y tan afanado Que no lo escucho Entonces si yo no escucho el Espíritu Santo No tengo como Vivir con la versión de Él Y termino viviendo siempre Con mi pobretona versión Con mi precaria versión No No Por eso estamos aquí en esta noche Yo te invito Yo te invito a que le digas Al Espíritu Santo Espíritu Santo Dame capacidad para escucharte Dame capacidad de escucha Afina mi oído Dale docilidad a mi corazón Yo quiero escucharte Porque escuchándote a ti Conoceré La versión que tienes para mí La versión de vida Que tienes para mí Porque mi versión es precaria Pero tu versión Es magnífica Dame tu versión Y déjame escucharte Pero también Espíritu Santo Que Escúchame Yo te quiero hablar En otras palabras Yo quiero construir contigo Una relación Y una comunicación Donde yo pueda aprender Tu versión Que yo te escuche Que tú me hables Que yo te pueda hablar Y que tú me escuches A mí también Que sea un diálogo amoroso Espíritu Santo Te quiero escuchar Pero necesito que también Yo sea escuchado Necesito que me hables Necesito hablarte Es decir Quiero una relación Con una comunicación Magnífica Quiero escucharte Quiero hablarte Porque me dijeron Que tú hablas Y tú escuchas Me dijeron Que tú hablas Y tú escuchas Háblame Que quiero escucharte Afina mi oído Dale docilidad A mi corazón Y permíteme Hablarte también Quiero ser escuchado Por ti Quiero que me escuches Mi vida Mi realidad Mi condición Mi fragilidad Mi vulnerabilidad Mi historia Mis razones Mis realidades Gracias Espíritu Santo Porque sé que quieres Una relación conmigo Y yo en esta noche Te digo que quiero Una relación contigo Quiero escucharte Dame tu versión Porque quiero vivir La versión de vida Que tú traes Para mí Porque ya no quiero Más esta versión Es demasiado pobre Es demasiado precaria No, no es Después de mi Espíritu Santo Háblame Que yo te quiero Escuchar Déjame hablarte Escúchame por favor Amén Dale la gloria Quinto punto Que vamos a orar Y le vamos a pedir Al Espíritu Santo Yo quisiera Preguntarte Alguna Es esto ¿Qué pasa Cuando una persona Saca fuerzas De su flaqueza Y contra toda lógica Sigue luchando ¿Qué estará pasando En esa persona? Que saca fuerzas De su flaqueza Y contra toda lógica Sigue luchando ¿Qué está pasando En ese ser humano? Y mi respuesta es Está pasando El Espíritu Santo Saca fuerzas De su flaqueza Y contra toda lógica Sigue luchando Ahí está pasando algo Ahí está pasando algo Y lo que está pasando Es el Espíritu Santo Esa persona Con seguridad Está dejando Actuar Y trabajar Al Espíritu Santo Si usted dice Esta persona Es muy valiente Saca fuerzas De donde no tiene Sigue creyendo A pesar de todo pronóstico ¿Qué pasa con esa persona? Está dejando Trabajar Al Espíritu Santo ¿Qué pasa con esa persona? Está dejando Trabajar Al Espíritu Santo Ponte de pies Por favor Y vamos a pedir Al Espíritu Santo Eso Su fuerza Su autoridad Su poder Su gracia Para que podamos Sacar fuerzas No de nuestra flaqueza Sino de su presencia Y su operación Para que podamos Seguir batallando Más allá De nuestras lógicas Cree En el poder Y en la fuerza Del Espíritu Santo Y si tú crees En la fuerza Y el poder Del Espíritu Santo Difícilmente Te vas a rendir No te rindes Pero esta persona Ya no tiene Con qué Es que esa persona Ya no tiene Con qué Pero el Espíritu De Dios Tiene todo Para darle Fuerzas nuevas En medio De su flaqueza Para animar Esa persona En medio De los pronósticos Contrarios Si alguno De ustedes Siente Que no tiene Fuerzas Y que está Luchando Contra corriente No pasa nada Si alguno De ustedes Cree Que ya no Tiene fuerzas Y que va Arriba Arriba Es decir Que está Nadando En contracorriente No pasa nada Si dejas Operar Trabajar Actuar Al Espíritu Santo Y dile Al Espíritu Santo Espíritu Santo En este 2023 No será No será Mi actuar Será Tu actuar En mí No serán Mis fuerzas Serán Tus fuerzas En mí Amén 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 Amén